Hola He intentado aparentar que aquí todo sigue igual Que no sufro por potencia y no me duele si me estás Pero debo considerar que no todo está tan bien Pero todavía te extraño que te lo volvete a ver ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos 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 a ver! ¡Gracias! ¡Gracias!